El segundo día de la novena al Espíritu Santo Doy la bienvenida a todas las personas que realizan esta novena y que van a dedicar durante estos nueve días un tiempo, un tiempo corto de plegaria, de reflexión invocando la fuerza del Espíritu Santo a nuestras vidas Les pido que en este momento entren en la presencia del Señor En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén Vamos a entrar en la presencia del Señor Vamos a dedicarle unos momentos de concentración al Señor unos momentos en los que podamos participar de este encuentro de oración Vamos a sentir la presencia del Señor que en este momento llena tu alma, tu pensamiento, tu corazón Incluso tu cuerpo respira profundo y siente el amor de Dios Siente al poderoso Espíritu de Dios Que se mueve por todo el universo Es la fuerza del amor divino El amor hecho persona El amor del Padre y del Hijo Y vamos a aclamar por la presencia de este Santo Espíritu de Dios Quiero que entres en tu corazón para que puedas dedicar estas oraciones Oración inicial Ven, Creador Espíritu De los tuyos la mente a visitar A encender en tu amor los corazones Que de la nada te gustó crear Tú que eres gran Consolador y don Altísimo de Dios Fuente viva y amor y fuego ardiente y espíritu alunción Tú, tan generoso en dádivas Tú, poder de la diestra paternal Tú, promesa magnífica del Padre Que el torpe labio vienes a soltar Con tu luz ilumina los sentidos Los afectos inflama con tu amor Con tu fuerza invencible Fortifica a la corpórea flaqueza y corrupción Lejos expulsa al pérfido enemigo Danos pronto tu paz Siendo tú nuestro guía Toda culpa logremos evitar Denos tu influjo conocer al Padre Denos también al Hijo conocer Y en ti del uno y otro Santo Espíritu para siempre creer A Dios Padre alabanza, honor y gloria Con el Hijo que un día resucitó Y a ti, abogado y consuelo del cristiano Por los siglos se rinda admiración Envía Señor tu espíritu Y se renovará la faz de la tierra Si le pediste al Señor En la oración del día anterior Tu propia conversión Y que te revelara Que debías cambiar En este momento Entonces siente la fuerza del espíritu Que entra en tu alma y en tu corazón ¿Cómo la vas a sentir? Pues cuando te dedicas en oración A buscar humildemente el perdón de Dios Solo el hecho de que tú busques El perdón de Dios Ya te está diciendo Que el Espíritu de Dios está en ti Porque nadie podría pedir perdón Si el Espíritu Santo no le permite Saber acerca de Dios El Dios que ha sido ofendido Con tu pecado Por eso si tú eres capaz de pedir perdón Con lágrimas en tus ojos O sin ellas Pero con un verdadero arrepentimiento Entonces allí está el Espíritu Santo Mira esta reflexión para el segundo día ¿Qué condiciones se necesitarán Para obtener los dones y gracias del Espíritu Santo? La iglesia católica Ha descubierto unos medios muy eficaces Para obtener la asistencia del Espíritu Santo En todos los momentos de la vida La primera condición es la oración Jesús dijo El Padre Celestial dará el Espíritu Santo A quienes se lo pidan Millones de personas de todos los tiempos Han experimentado el prodigioso valor de la oración Cuando necesitan una iluminación de lo alto O una fuerza para su voluntad O una dosis de amor espiritual Para su corazón desanimado O para tantas otras cosas de la vida Ahí se cumple la promesa Todo el que pide recibe Todo lo que pidan al Padre en mi nombre Le será concedido Entonces Primera condición Para tener al Espíritu Santo en tu vida La oración En este segundo día Trata de comprometerte Con un rato diario de oración Si es poco Lo que tienes en tu tiempo O si dispones de mucho tiempo Para la oración Pues en un principio No será importante La cantidad de tiempo Más bien la calidad De tu tiempo con Dios Puedes orar por dos o tres horas O puedes orar por cinco o quince minutos Mientras lo hagas con todo el amor de tu corazón Esta oración va a ser aceptada por Dios Si dispones de poco tiempo Pues bueno Dale a Dios lo que tengas Y si tienes más tiempo También dale todo este tiempo Lo cierto es que cada minuto Que pasas con el Señor En la tierra En oración En el templo Delante de la Eucaristía Pues Cada minuto en el cielo Se convierte en una gracia Muy grande Muy especial También los santos enseñan Un minuto que tu pasas Con Dios en la tierra Puede ser incluso Un año menos De purgatorio Bueno Son enseñanzas de los santos Pero ten presente esto Saca tu tiempo de oración Cada día Búscalo No lo existe Si tu no lo creas Es difícil Porque tienes Tantas ocupaciones Otros hermanos si disponen De mucho tiempo Pero especialmente Las personas que están Muy ocupadas Pongan su tiempo diario De oración Es parte del horario Como el horario De sentarse A tomar los alimentos Este es el alimento Verdadero Segunda condición La lectura De la Sagrada Biblia Muchas veces El Espíritu Santo Nos habla por medio De la palabra de Dios Este ha sido el medio Ordinario Que ha usado El Espíritu Santo A través de los siglos Para hablarle a la humanidad Y a la iglesia Y a cada alma Por eso es casi imposible Leer una página De la Sagrada Escritura Con fe y atención Y no recibir en el alma Un mensaje importante Del Espíritu Santo El rato Más benéfico Del día Es el que se dedica A la oración Y a la lectura De la palabra De Dios Entonces aquí Debes hacer otro compromiso Que no pasen Más de 24 horas Sin haber leído Una parte De la Sagrada Escritura Tercera condición Evitar el pecado Y tratar de vivir En gracia de Dios San Pablo decía No entristezcan Al Espíritu Santo No saben que son Templos de Dios Van a profanar Con el pecado El templo de Dios Que es tu cuerpo Cada vez que cometemos Un pecado mortal Echamos al Divino Espíritu De nuestras almas Y como pretendemos Que el obre maravillas En nosotros Si le negamos Entrar al alma Por causa del pecado Por eso el más grande Enemigo Del Espíritu Santo Es el pecado Porque pues Impide Que pueda entrar En el alma No porque a Dios Le falte poder Sino porque el pecado Es una realidad Pues tan baja Tan sucia Que Dios No puede estar Allí donde Hay pecado Sobre todo Cuando se trata Del corazón Porque el pecado Entra por la libertad Mal empleada Por eso Dios No entra Si tu le diste Autorización Al pecado En tu vida Dios se va a quedar Afuera Porque el ya te dijo Mira si tu dejas Entrar al pecado Yo no entraré No porque a Dios Le falte poder Sino porque respeta Tu decisión Hay pecados Mortales Nunca podemos Aceptarlos Siempre hay que Arrepentirnos También hay pecados Inesperados Que nos toman Por sorpresa Por nuestra debilidad Pero que luego Nos deben llevar Al arrepentimiento A la confesión Al propósito De enmienda Los pecados Veniales No impiden Por largo tiempo La intervención Del Espíritu Santo Los mortales Si Pero entonces Tratemos simplemente De evitar Completamente El pecado Hermanos Con estas tres Condiciones Nos podemos Orientar Para poder Lograr La presencia Del Espíritu Y hoy Quiero que pienses Particularmente En el don De la sabiduría La sabiduría Que te ayude A encontrar El camino De Dios El gusto Por todo Lo que se refiere A Dios El deseo De estar Con Él El deseo De Dios Porque entre Más deseo De Dios Tengas Más fácilmente Vas a superar La realidad Del pecado Por eso En este momento Oremos Pidiendo al Señor Que nos ayude A cumplir Estas tres Condiciones La oración Constante La lectura Y meditación De la palabra De Dios Y También Nuestra tercera Condición Evitando el pecado Evitando Todo mal Ahora Concéntrate En oración Y ahora Repite Ven Espíritu Santo Ven a mi corazón Ven a mi alma Ven Y enciende En mí El deseo De la oración Ven Espíritu Santo E ilumíname Para poder Sacar Tiempo Cada día Para meditar Leer Y meditar La palabra De Dios Ven Espíritu Santo Y dame Tu ayuda Para poder Vencer la tentación Para alejarme De todo pecado Ven Espíritu Santo Ven Espíritu De Dios Ven Espíritu De amor Espíritu De santidad Fuego De lo alto Amor eterno De Dios Ven y desciende Sobre mí Soy tu criatura Soy tu creación Soy tu templo Señor Y ahora te invito Para que vengas A vivir en mi alma Vengas a vivir En mi corazón Esta es la invitación Que hoy te hago Señor Si mi libertad Fue mal empleada Dándole cabida Al pecado En mi vida Hoy Delante de ti Postrado Ante la presencia Sacramental De Jesucristo Yo te suplico Señor Que perdones Estas faltas De mi debilidad No ha sido Intención Alejarme De tu camino Señor No ha sido Mi intención Emplear mal La libertad Es la debilidad De esta condición Humana Señor Por eso Hoy te suplico Espíritu de Dios Que no tengas En cuenta Esa libertad Mal empleada Que le dio Entrada al pecado Hoy Expulso El pecado De mi vida Hoy tomo la decisión Señor De caminar Según tus preceptos De caminar En tus mandamientos Señor Para poder alcanzar Tu presencia En mi vida Solo te pido esto Señor Ven a vivir En mi alma Ven Espíritu Santo Señor Y dador de vida Ven y dame La vida eterna Que viene del Padre Y del Hijo Porque soy creyente Creo firmemente En ti Señor Por eso Ven Espíritu de Dios Me entrego a ti Como tu instrumento Como tu siervo Como tu servidor En este mundo Para llevar a las personas El mensaje de Cristo Ven Espíritu Santo De Dios Hoy Empleo mi libertad Adecuadamente Y te digo Ven Porque esta alma Es tuya Este cuerpo Es tuyo Este espíritu Es tuyo Tú me creaste Señor Y hoy entrego Esta vida Que me diste En tus manos Estoy a tus pies Señor Para seguir Tus indicaciones Háblame claramente Señor Manda Manda Lo que tú quieres Dame tus dones Sagrados Para poder cumplir Tus mandatos Tu voluntad Ven Espíritu de Dios Hoy me hago Tu esclavo Hoy me hago Tu servidor Y te pido Que me ayudes A cumplir Estas condiciones Para que tú Vivas en mi alma La oración La lectura Y meditación De la palabra De Dios Y la renuncia Al pecado Estoy en tus manos Señor Soy tu esclavo Y soy tu templo Y al mismo tiempo Una criatura Que amas Con un amor eterno Que inexplicablemente Amas Señor Y dador de vida Que cada persona Que realiza esta novena Sienta en este momento Ese amor eterno Y poderoso Ese amor Que no tiene comparación Y al mismo tiempo Un respeto inmenso Por tu divinidad Por tu presencia Que podamos sentirte Espíritu de Dios Porque Si todos sentimos Tu presencia En el alma Entonces será más fácil Renunciar Y rechazar el pecado Señor Por eso dale a estos hijos Experiencia De tu presencia Experiencia De tus dones Hoy Particularmente El don de sabiduría En este segundo día Desciende Oh Señor Desciende Espíritu de Dios Escribe tu petición Escribe en este momento Tu oración Al Señor Y dile Ven a mi Espíritu de Dios Yo te amo Y te adoro Espíritu Santo Tú me creaste Espíritu Santo Tus manos Me formaron En el vientre De mi madre Tus manos Me dieron también Una personalidad Unas cualidades Fuiste tú Amado Señor Hoy me entrego a ti Soy tu servidor Espíritu de Dios Santo Espíritu Te adoramos Y por eso Te dedicamos Esta novena Nueve días Para pensar Para pensar en ti Aunque sea por este rato Nueve días Para invocarte Nueve días Que dedicamos Porque necesitamos De ti Cada persona En esta novena Tiene necesidad De ti ¿Cuál necesidad? Bueno Tú puedes entrar Señor A cada corazón Y darte cuenta Por ti mismo Cuál es la necesidad De la persona Que reza Esta novena Escúchanos a todos Ven Espíritu Santo Oración final Ven Espíritu Divino Manda tu luz Desde el cielo Padre amoroso Del pobre Donen tus dones Espléndido Luz que iluminas Las almas Fuente del mayor Consuelo Ven dulce Dueño del alma Descanso En nuestros esfuerzos Tregua en el duro Trabajo Brisa en las horas De fuego Gozo que enjuga Las lágrimas Y reconfortan Los duelos Llega hasta el fondo Del alma Divina luz Y enriquecenos Mira el vacío Del alma Si tú le faltas Por dentro Mira el poder Del pecado Cuando no envías Tu aliento Riega la tierra En sequía Sana el corazón Enfermo Lava las manchas Infunde calor De vida En mi hielo Doma al espíritu Indómito Guía al que Tuerce el sendero Reparte tus siete dones Según la fe De tus siervos Por tu bondad Y tu gracia Dale al esfuerzo Su mérito Salva al que Gusta salvarse Y danos Tu gozo Eterno Amén Oh Espíritu Santo Amor eterno Del Padre Y del Hijo Inspíranos Siempre Lo que debemos Hacer Y lo que debemos Evitar Lo que debemos Decir Y lo que debemos Pensar Para procurar Tu gloria Y el bien De las almas Amén Bendícenos Con tu presencia Señor Bendícenos Con el don De sabiduría Bendice A las personas Que acompañan Esta novena Que tienen también Su intención Y su petición Para ti En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Amén